La policía detuvo a cinco personas que estaban en actitud sospechosa en los exteriores de la cárcel El Rodeo en Porto Viejo. Los ciudadanos se encontraban dentro de dos carros en donde se hallaron armas, municiones y droga. Es así que una vez verificado se pudo encontrar en uno de los vehículos tres armas de fuego, aproximadamente 150 cartuchos sin percutir, calibre 9 milímetros y en otro de los vehículos sustancias sujetas a fiscalización. Según los uniformados, los sospechosos esperaban a varios reos que legalmente salían en libertad al cumplir la totalidad de su condena. De pronto tal vez tenían alguna situación referente a algún tipo de resguardo o a su vez tal vez algún tipo de información que este momento personal del eje investigativo de inteligencia está manejándola para ver si de pronto esas armas iban a ingresar o tenían algún otro destino para realizar alguna ejecución acá en nuestro territorio. Las armas junto con las demás evidencias fueron llevadas hasta las bodegas de la policía judicial donde le practicarán varias pruebas balísticas para determinar la posible utilización en otros delitos y crímenes.